El gobernador Marco Mena se reunió en el Palacio de Gobierno con el cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, quien filma el videoclip del tercer sencillo de su siguiente producción discográfica en lugares emblemáticos de Tlaxcala. Durante el encuentro, el gobernador Mena manifestó el orgullo que representa para los habitantes del estado que por primera vez Carlos Rivera filme en Tlaxcala un video musical que se difundirá a nivel internacional, lo que representa un escaparate para mostrar la riqueza histórica y cultural de la entidad. Marco Mena reconoció la trayectoria artística del cantante que ha permitido poner en alto el nombre de Tlaxcala nacional e internacionalmente. En tanto, Carlos Rivera señaló que la filmación de su nuevo videoclip es una gran oportunidad para mostrar su orgullo por ser tlaxcalteca y mexicano, al asegurar que yo no sería de ninguna otra parte. Por último, Carlos Rivera afirmó que con su música continuará contribuyendo a la buena imagen del estado en otras partes del país y del mundo. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.